¿Cómo cambiarnos de carril de manera fácil y sin morir en el intento? Sin duda, este es uno de los mayores miedos para la gente que aprende a conducir al meterse a una calle fluida, una calle rápida, una vía rápida o de mucho tráfico. Aquí vamos a necesitar ser muy ágiles con los espejos y generalmente cuando ustedes se vayan a cambiar de carril, lo que deben de revisar es, bueno, una vez miren su espejo y que vean la oportunidad, deben de acelerar para meterse al otro carril y obviamente antes de meterse en el carril, poner su direccional. Entonces, ¿aquí qué necesitamos? Mira, mira cercana, ¿cierto? Miren el bus, viene lejos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siempre, ¿cómo saber cuándo me puedo cambiar? Que ustedes vean el carro, o sea, el carril que necesitan, tienen que ver el carro completo por el espejo. Entre más chiquito lo vean en el espejo, mejor. Si ya el carro lo ven ya muy entero en el espejo, o tan entero que el espejo no lo alcanza a cubrir ya, es porque el otro carro viene muy cerquita. Ejemplo, aquí nos vamos a cambiar hacia allá. Entonces, miren, ¿qué estoy mirando en este momento? La camioneta blanca, ¿la veo completa? Claro que sí, claro que sí la vemos completa, ¿cierto? Miren, ahí estuvo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque la camioneta se veía completa por el espejo. Listo, debemos meter a este man, pobre man, A ver, métase, listo. Nos vamos a cambiar al siguiente, al día ya. A ver, entonces, aquí ya está demasiado trancado, entonces aquí ya toca, además de enfocarnos más que todo en el espejo lateral, hay que empezarnos a enfocar, hay que empezar como a insinuarnos, a acercarnos, al carrer del lado. Tiene. Listo, este man no me quiso dejar meter, pero el siguiente sí lo veo completo por el espejo. ¿Saben que el Mazda se veía entero por el espejo? Ah, hoy sí se pueden cambiar, ¿cierto? O sea, el carril que necesiten, ustedes llegan y miran si el carro se ve completo. Entre más lejos lo vean, más chiquito lo van a ver. O sea, que entre más chiquito esté el carro, al carril que van, más chiquito se ve en el espejo, mejor. ¿Listo? Esa es la idea. Bueno, ahora nos vamos a cambiar completamente al día ya. Entonces pongo, Tim, me acerco, me acerco. Miren, el Logan se ve completo, ¿sí o no? Entonces, miren, ahí. Se veía completo cuando iba a hacer la maniuridad. Después fue que este man frenó, pero igual yo le había cogido el carril al mano. Ahora nos vamos a volver a ir al carril de allá. Entonces pongo, viene una moto, miren, por el de la vista lejana lo alcancé a ver, miren. El Mazda viene lejos nuevamente. ¿Sí vieron? Vamos a pasar al de allá otra vez. Tim, ¿se ve completo el Mazda 2? Sí, ¿cierto? Ah, pero el taxista se metió de carril, de un carril al otro y ahí estorbó. Pero bueno, por eso yo estaba atento. Y bueno, ya esta velocidad, por lo que veníamos todos tan pegados, ¿qué espejo miraba? Me enfocaba más que todo en el de allá, ¿cierto? Cuando el tráfico se ponga más fluido, pues nos enfocamos bien en este. Pero por ahora, como está tan concurrido, uno mira rápido este y se enfoca en los laterales. Bueno, ese man de taxia como una loca. El man ahorita se cambió desde el carril de por allá hasta el de acá, cuando yo estaba mirando era el Mazda. Pero listo, ustedes, pues ahí se alcanzó el poder de esto. Simplemente frené, ya al Mazda igual ya le habíamos ganado la posición. ¿Listo? Entonces miren, por ejemplo aquí mismo. Acelero y le gano la posición al camión. ¿Sí vieron? Acelerando. Y como se han dado cuenta en todos los cambios de carril que yo he hecho, siempre tiendo a acelerar para ganar como la posición. Listo. Vamos a cambiar al de allá nuevamente. A ver, tin. Me enfoco en este, ¿cierto? Entonces el camión se ve completo, pero pues el Mazda viene al lado de mí. Ahora aceleramos, a ver si nos podemos meter. En algún momento, tin, tin, tin. Listo. Miren, el Mazda, el Mazda se ve completo, ¿sí o no? Sí, ¿cierto? Se ve completo. Entonces, no le podemos meter. Vamos a meternos al de allá ahora. Tin, tin, tin. Toda la cosa. Me le empiezo a acercar, a insinuar al man de la camioneta. Por ahora no se ve entera la camioneta. Si ven que la camioneta no se ve entera, entonces no me le puedo meter. A no ser que el man me frenara. Me frenaron un poquito para me meter. Miren, ahí me dejó meter. ¿Sí ven? Aceleré. O sea, hay que antenar la vista. Entre allá y allá, allá y allá. Si se quieren cambiar el carrel de allá. Pero es que aquí ya se inventaron una obra. Entonces. Entonces, ¿qué? Entonces, pues por eso hay un tranconcillo por aquí. Pero aquí ya se va, nos va a poner más fluida la cosa. Listo. Entonces, aquí, tin. Tenemos el pare, obviamente. Tenemos que revisar, primero que no es un ciclista. Bien un ciclista. A ver, démosle la vía. Listo. Nos fuimos aquí. El taxi estaba antes, ¿no? Me voy a dejar meter. Tan, tan, tan. Vengo pasando. Me acerco, me acerco. Lo amenazo, lo amenazo. Este man se asustó y me dejó meter. Listo. Va. Listo. Entonces. Va. Me voy a pasar al carril de allá. El tráfico está medio fluido. No, mentira, no está fluido. Listo. Nos enfocamos en este. ¿El SPAC se ve completo? Sí. Si bien que me tocó meterle la patica duro al carro para meterse. Es que hay que, o sea, hay que anticipar al otro. Listo. Entonces, ahora. No va a pasar el carril de allá. Tien, pongo el direccional. Reviso. El taxi viene lejísimo. Reviso aquí por si acaso. Pero ahora nos vamos a centrar más que todo en este. ¿Por qué? Porque el tráfico está sabroso. Está fluido. Listo. Entonces, ahora hay que utilizar el de la mira larga. O sea, este. Este es el de la mira larga. Listo. Ahora vamos a pasarnos de nuevo al de allá. Bajamos el direccional porque vamos a la izquierda. Se ve completo el sale. Todo, ¿cierto? Entonces, sí nos podemos pasar. Como se ve todo por el espejo. Ahora miremos aquí. El camión nos viene recortando. Pero si le metemos la patica. Ahí funcionó perfecto como se pudieron dar cuenta. ¿Ven? Aquí me le metí al camión. Porque pues ya luego por el esboque se queda botado. Aquí también me voy a meter otra vez. ¿Ven? Vamos a mirar aquí. Un carril, ¿cierto? No se ve nada por aquí. Vamos alternando la mirada entre acá y acá. El Spark viene lejos, ¿cierto? Y aquí de nuevo. El símbolo se veía completo por el esboque. Entonces ahí me metí y listo. Y eso serían los cambios de carril, señores. Como se pueden dar cuenta. Es bastante fácil. Los que quieran clases presenciales conmigo. Claro que sí. Únicamente, ojo. Únicamente se dan informes por Instagram. ¿Cómo me buscan? Arroba Vicentico Rayal Piso B13. Me siguen, me hablan y con mucho gusto les responderé. Si yo no les respondí a usted. Fresco, fresca. También les tengo mi curso virtual en Patreon. Ten para personas que no vivan en la ciudad de Bogotá. Curso virtual en Patreon. Aquí abajo les dejaré el link de mi curso virtual. Esa es una plataforma que se llama Patreon. Es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. ¿Listo? Entonces, son mis 40 mejores tutoriales. El orden del que ustedes deberían de aprender a conducir. Es una muy buena guía. A un costo muy económico. Entonces, para que vayan y inscriban. Recuerden aquí como comentario destacado. Tanto en Facebook como en YouTube. Les dejo el link. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.